¡Hola! En el video de hoy te voy a enseñar a hacer nieve falsa. Esto no es comestible pero se ve súper real y vamos a usar esta receta para hacer unas decoraciones para cuarto. Si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas y vamos a empezar. Para esta receta vamos a necesitar dos tazas de maicena. Y tres cuartos de taza de acondicionador para el cabello. Puede ser cualquier acondicionador que tú ya tengas en tu casa. Y al acondicionador vamos a agregar unas gotas de colorante del color que quieres que sea tu nieve. Mezcla el acondicionador y las gotas de colorante hasta que se vea algo así. Ahora vacía el acondicionador en algún plato hondo y revuélvelo lentamente con una espátula. Ya que el acondicionador está cubierto con la maicena, usa tus manos para seguir mezclando la masa. Para que la nieve se vea real necesitas dejar que la maicena se vea un poco. Para esto no necesitas dejarlo secar, así que agarra la cuchara para hacer bolas de nieve y comienza a hacer tu nieve falsa. Si dejas estas bolas de nieve al aire libre se hacen como un poquito duras. Y eso nos sirve bastante porque esto significa que lo podemos usar para crear decoraciones para el cuarto. La verdad es que con este proyecto puedes hacer bastantes cosas. Puedes hacer decoraciones para alguna fiesta de verano o puedes usar esta idea para un proyecto de la escuela. O simplemente si estás aburrida en tu casa y lo quieres intentar también te puede funcionar. Ojalá les haya gustado este video, la verdad es que yo me divertí bastante haciéndolo. Dale manita arriba a este video si tú también lo vas a intentar. Deja en los comentarios que otro video te gustaría ver aquí en mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye! Chau!